Hola que tal amigos como están vamos a trabajar en esta ocasión los ojitos de esta peñata de la perrita Sky vamos a agarrar nuestro dibujo, nuestro patrón o lo que tengamos a mano para referencia o para estar haciendo nuestro trabajo te digo esto porque puede ser un dibujo a mano que tengas vamos a marcar de esta forma todas las áreas de los ojitos vamos a remarcar uno por uno las áreas y vamos a recortar según el color que sea así vamos a sacar todas las piezas puedes utilizar hojas blancas para el área blanca y para las demás áreas puedes utilizar hojas de colores, cartulinas iris, papel américa o sea tienes muchas opciones para poder trabajar estas áreas porque ya ven que esta área del ojo cambia mucho de color entonces puedes utilizar varias opciones y así sucesivamente con las otras áreas de los ojitos después podemos colocar de esta manera sobre también lo que es cartulina iris o sobre hojas de colores para guiarte puedes primero remarcar lo que son las pestañas con un lapicero, con un lápiz y después ya podrás recortar para que así pues te salgan mejor lo que son estas áreas que son las pestañitas bien puedes remarcar también con ayuda de tu dibujo bien así como le estoy diciendo yo a mano ya sin ayuda del dibujo eso lo llegas a hacer un poco con el tiempo, con la práctica pero todas estas áreas las puedes trabajar miren ahí se mira tantito como está marcado antes de que yo recorte como te digo todas estas áreas las puedes trabajar con la ayuda del dibujo como te mostré al principio marcando con el patrón entonces así es como vamos a trabajar las áreas del ojo recuerda siempre los puntos de luz que eso es muy importante muy importante es lo que le da vida al ojito y pues así nos van a quedar miren ya aquí nada más voy a recortar los circulitos para los puntos de luz de esta manera aquí está cuando los ojitos son iguales puedes sacar las piezas de dos en dos y se te hace más fácil cuando los ojitos son diferentes tienes que marcar uno por uno cada ojito espero te haya gustado te sirva de algo este pequeño tutorial y nos vemos bye hasta la próxima chau chau